Bien, esto ha sido rápido, que te lo iba a decir. Supongo que se refieren a lo de la Asociación de Trabajadores, espero. No logran marcar en el mapa, claro. Solo por si acaso. Esto estaba... por aquí. Sí, no, está al lado del pub, ¿no? Qué vuelta más tonta. Bien, bien, bien. No me he perdido mucho esta vez. Esto ya lo he leído. Lo dice en el panfleto. No lo dice ahí arriba, gracias a Dios. Creo que esto lo leí el primer capítulo, pensando que estaba leyendo el cartel. Y por eso me confundí, digo, no, dice... Club Internacional de Hombres Trabajadores. Pero no, aquí hay un panfleto... Liberal. Aquí es. Sí, sí, ya sabía que era aquí, gracias. Ya lo sabía de antes porque vi un vídeo que tú no os eres lock. Pero bueno, spoilers del juego. ¡Ah! Pensaba que... Tú estarías cerrado. Su conversación con el agente Smith nos será de gran utilidad, Watson. Gracias a la información que le ha dado y a mis notas recopiladas en Maker Street, podremos recrear los sucesos de aquella fatídica noche. Bien. Bien, bien, bien. Oh, no. Oh, no, 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 no. Pensaba que era lo de dar vueltas alrededor de Watson con un cuchillo de forma amenazante. No esto. ¿Cuándo...? ¡Ah! Medianoche, esto es fácil. Medianoche. Medianoche. A medianoche concluye la reunión del Club Socialista. Los miembros, militariamente judíos, comienzan a abandonar el local uno a uno o en pequeños grupos. Vamos a modificar las horas de forma aleatoria porque Watson dirá... ¡No! Esto en lugar de así sucede totalmente al revés porque me lo he inventado yo y lo he soñado. Pero bueno, ya me da igual. A las 20 minutos... A las 0.20 horas, el americano abandona la sede para tomar el aire. La calle está desayunada. Hay media, más o menos. Entre las 0.30 y las 0.35 horas, el agente Smith ve a Liz Stride hablando con un hombre que porta un paquete. A... menos 20 horas. A las 0.40 horas, Eagle, presidente de la asociación, entra en la sede por el pasaje que atraviesa Dadfields Jack. Si Liz Stride hubiera sido asesinada antes de ese momento, él sin duda la habría visto en el suelo. Podemos deducir, pues, que el crimen aún no había tenido lugar. Lo cual hace todo lo del principio totalmente inútil. Israel Swartz, lo cual su nombre no me lo puedo creer, pasa por Dadfields Jack siendo testigo de la versión sufriera por Liz Stride. 43, un judío dice algo y nadie le cree, qué sorpresa. 3. A las 0.43, Israel Swartz, al pasar por Dadfields Jack, es testigo de la agresión cometida sobre Liz Stride. Y ahora empiezan a acumularse las cosas. Hay 44... no ha pasado dos minutos desde toda la escena esta, pero bueno. Se cambia de acera el agresor Agueta Leizaliz, que... que es un término racista, que no conocía. A las 0.44, Swartz cruza la calle. El agresor al verle grita... Lipsky, todo parece indicar que en un intento de asustar a un posible testigo, el agresor hizo Lipsky a su cómplice, al tiempo que señalaba a Swartz con la cabeza. El... judío huye, perseguido por unos agresores, un minuto después. A las 0.45, Swartz huye de la escena, seguido por el cómplice. ¿Y a la 1 al carruaje? ¿15 minutos? A la 1 de la madrugada, el señor James Such intenta atravesar la zona en su carruaje, pero su caballo se niega a seguir adelante. Sabemos que el asesinato tuvo lugar entre las 0.45 y la 1 de la madrugada. Deduzco, pues, que el señor James Such interrumpió al asesino. Situemos el asesinato de Liz Stride en la línea cronológica, Watson. No puede ser que sea entre las 0.45 y la 1, porque... Se suponía que... Es testigo de cómo las metían, pues, aquí en medio. El crimen ocurrió entre las 0.45 y la 1 de la madrugada. Ocurrió aquí mismo a jugar por las manchas de sangre encontradas. Y ahora recreemos la escena al completo. Todavía nos faltan datos para concluir la investigación, Watson. Vale. ¿Hola? Eso me pregunto yo. Tenemos que recrear algo y me faltan datos por lo visto. Tenemos que recrear lo que pasó aquí dentro, tal vez. Y eso ya sí que habrá que inventárselo. O tal vez no puedo subir ahí nada en asunto y el cadáver está aquí todo este tiempo. Y es lo que realmente hay que investigar. Watson, imagine a la víctima tendida ahí mismo, en el suelo. Imagino, imagino. Menuda excusa de llegar siempre tarde a estas cosas. Veo que tenía algo. En su mano izquierda sostiene una bolsa con píldoras. Curioso. Sangre. La herida que ya hemos analizado y ya hemos descubierto cuál es el arma. O sea que esto va a ser inútil. La garganta presenta un único corte limpio, ligeramente inclinado hacia abajo. Esto ya lo hemos deducido. La herida realizó el corte con las dos manos, con la mano derecha, con la mano y... ¿Qué más da? Realizó el corte. Con la derecha supongo porque decidimos ya el otro día que era diestro. O sea que si quiere matar de una supongo que utilizaría la mano derecha. Soy una herida que resulta ser mortal. Mortal. El asesino golpeó a su víctima. Golpeó. No he terminado de analizar todo el cadáver yo creo. Esta misma... Ya veré si la cambio. El asesino es fuerte. Es débil. Es un leñador. Fuerte. De lo cual deduzco que debe ser diesto. Ya lo dedujimos esto antes. Bastante antes. ¿Qué pijo es todo esto? ¿Estos son los otros cadáveres? Ah. El asesino del stride es fuerte. Y esto de aquí por ahora está suelto. Bien he deducido cosas, pero no quería haber entrado aquí todavía. Su muñeca y su mano derecha están ensangrentadas. La garganta presenta. No, no quería mirar la garganta. Su vestido y sus rodillas están limpios. Fantástico. En su mano izquierda sostén. La garganta presenta. Su vestido y sus rodillas. La sangre no es. El suelo está embarrado. Algo tenía que faltar. Vale, vale, vale. Deducciones. Mil cosas. El suelo está sucio. Fantástico. Pero el vestido está limpio. Lo cual quiere decir que la víctima... No puso resistencia. Raro. Salvo que la matara de pie. La víctima fue asesinada de pie. Stride estaba de espadas al asesino. Sí. Stride y al asesino estaban tenidos en el suelo con un golpe mortal en el suelo, ¿no? Estaban de pie con este... De espaldas. Golpeó a la víctima. Lo de golpeó todavía no lo entiendo. Desde la misma altura, supongo. El asesino es más alto que su víctima. El asesino es más bajo. El corte va hacia abajo. Más bajo. Y esto es más bajo. Esto de golpeó debe ser un fallo de traducción. No. Pues desde arriba. Y es más alto. Aproximadamente a la misma altura. De pie. Pensaba que lo asesinaría desde atrás. Le coge la cabeza. Zasca. Pero no desde adelante. Así pasa si... No, qué raro. Es una cosa muy rara, pero vale. El asesino no cortó la vena. O la arteria carótida. Tanto la mano como la muñeca están ensangrentadas. La víctima... Se echó las manos al cuello. No le hubiéramos visto heridas. Se echó las manos al cuello. El asesino del Estraide empleó un cuchillo de hoja fina. Esto ya lo hemos... Sí, hemos visto qué cuchillo es. Podríamos haber venido aquí antes que hacerlo de los cerdos. Lo dudo. El asesino del Estraide empleó un cuchillo con hoja gruesa. Fina. Qué cómplice. Dar vueltas. Examine a la víctima y díganle que tienen en común los asesinatos de Stripe, Nichols y Charmine. Disculpe. Ya la miro yo. No, eso no era. La sangre. Las pastis. ¿Y las píldoras, Holmes? Así es, Watson. Si esta mujer tenía que defenderse de un agresor... Quiero dar vueltas a lo de Watson. No la soltó porque su mano estaba tensa en el momento de caer al suelo. Podemos deducir, pues, que el asesino distraía a las víctimas pidiéndoles que sacaran algo de su bolsillo. ¿Por qué no la degolló como el resto de sus víctimas? Tal vez temió que esta mujer, de carácter fuerte, le opusiera resistencia. ¿Por qué no le estirpó? Porque fue interrumpido por Luis Timson. ¿Cree que el asesino de Whitechapel es el autor de este crimen? Sí, ¿por qué no? Por supuesto, Watson. Ahora vayamos a Mitter Square, lugar del asesinato de Catherine Edwards. Una vez más, debemos recrear los hechos. ¿Dos asesinatos? Interesante. Aunque ya me lo dijeron, pero pensaba que era en el mismo lado. Solo hemos dudado veinte minutos en llegar. Si el asesino abandonó Dadfield's Yard alrededor de la una, habría llegado aquí sobre la una y veinte. Y se salió a las cuarenta y cinco, a la una y cinco. Sabemos que la policía soltó a Catherine. Catherine Edwards de la cárcel a la una y que su cuerpo fue hallado cuarenta y cuatro minutos después. Lo que no sabemos es qué ocurrió entre tanto. Tal vez hallemos pistas aquí, en la escena. Hay tres formas de abandonar esta plaza, Watson. Examinémoslas. Este es un sitio nuevo. El mapa de la zona nos ayudará a orientarnos mejor. Démonos prisa, Holmes. Este barrio me da escalofríos. Gracias. Sinagoga. Pasaje de St. James. Club Imperial. Para más detalles consultar el plano dos. Que supongo que estará. No sé dónde está. A lo mejor el plano dos es mentira. Estamos aquí. Aquí es el pasaje de la iglesia. Club Imperial. Vale, estamos aquí. Vale, estamos aquí. Fantástico. No sé para qué me sirve el mapa. ¿Alguna opinión? En primer lugar, debemos localizar las tres salidas de Middle Square. Tenemos que ver la ruta que ha seguido. Siempre lo mismo. Una, dos, tres. El pasaje de St. James. La calle principal y el pasaje de la iglesia. Una pregunta. ¿Quién se haya pasado el juego este ya? Entonces, que por lo visto hay aquí en el chat. ¿Cuánto falta? Más o menos. Por si debería ir cortando ya. Porque no quiero que el último live stream sea muy corto. Si falta muy poco. Porque aparentemente decían que faltaba ya poco juego. Aunque no tiene pinta. Esto todavía de último. O sea, de que estemos casi en el final. Honestamente. No me da esa sensación todavía. Un poco. Así no especificáis así una cosa. Nos habéis comprometido mucho con esa declaración. ¿Qué quiere decir un poco? En minutos, ser posible. Una o dos horas o tres. ¿Debería resolver lo de Mitre Square? No vaya a ser que la última parte sea una cosa que se pueda hacer muy rápido. La pregunta es, más bien. ¿Hay otro escenario así relativamente grande? ¿O tengo que volver a hacer más cosas en otro lado? ¿Tres horas como mínimo? ¿Debería empezar lo de Mitre Square por lo menos? Y a lo mejor ya el último live stream será el siguiente live stream a este. Voy a esperar un poco más. Voy a ver si hago lo de Mitre Square y ya está. Así lo sé. No es nada esto, aparentemente. Eso que está en todo el medio de la calle. Este es el pasaje de la... Santo no sé qué. No, este es el de la iglesia. No se ve nada en el callejón. Gracias, gracias. No haber puesto el callejón y ya está. El judío ha sido. Buenas noches. Usted debe de ser Abraham Solomanovich. ¿Me equivoco? Así es. Yo le conozco. Usted trajo a un chico a mi tienda porque su gatito estaba enfermo. Ah, y también le presté una máscara. Sí, soy yo. Le presento al doctor Watson, supongo. Encantado. Usted es Sherlock Holmes, el famoso detective. ¿No es así? Y yo soy el asesino. Mi policía secreta a veces es menos discreta de lo que me gustaría. Bueno, no hay muchos niños que se resistan a un trozo de pastel. La comida es lo primero, así que no les cuelpo. Sin embargo, debo pedirle, como favor personal, que no revele mi identidad a nadie. Tiene mi palabra, señor. Aunque he de confesarle que me puede la curiosidad. Es que está investigando un nuevo caso. Muy interesado te veo. ¿Este pasaje tiene algún significado especial para usted? Hay un demonio en esta ciudad, señor Holmes. Hechos tan abominables como estos deshonran al ser humano y ponen en peligro a toda la comunidad judía. Son muchos los rumores que corren boca en boca, pero no olvide que son solo eso. Rumores. Veo que viene usted del Club Imperial, que está a un paso de Mitter Square. No me cabe duda de que sus miembros habrán hablado de los dos recientes asesinatos. ¿Sabes si alguien vio o escuchó algo aquella noche? Sí, señor Holmes. Esa noche, tres de nuestros miembros vieron a una mujer hablando con un hombre en este mismo lugar, minutos antes de que un cuerpo fuese hallado al final de este pasaje. Increíble, Holmes. ¿Cuál es la voz del judío? Aún no sabemos si la persona avistada fue la víctima. ¿Podríamos hablar con esos miembros de su club? Me temo que no. Ya han declarado ante la policía, por lo que no pueden hablar del asunto con nadie. Entiendo. Como sé que puedo confiar en usted, le contaré todo lo que sé. Uno de esos tres hombres es amigo mío. Abandonaron el Club Imperial sobre la 1-35. Tal vez un poco antes. Al salir, Joseph, el caminero, vio a un hombre y a una mujer discutiendo en este mismo lugar. Los tres estarían a unos 16 pies de la pareja. ¿No es así? Sí, más o menos. Al ver a la pareja, Joseph le dijo a sus acompañantes. No me gusta volver solo a casa cuando veo a esta clase de personas por aquí. Mi amigo vino a la pareja y no vio nada más. Al parecer, solo tenían un aspecto un poco descuidado. Bien. Clase baja. ¿Contaron todo lo que habían visto a la policía? No del todo. Harry declaró que ni siquiera había visto a la pareja. Joseph dijo que no recordaba nada de la pareja, salvo que él medía unas tres pulgadas más que ella. Quien debía de medir como mucho cinco pies. Mi amigo, en cambio, colaboró en todo lo que pudo con la policía. ¿Tres pies más de altura? O sea, tres pies, perdón, pulgadas. No es mucho. Pues casi nada. Diez centímetrillos. Siete. Llevaba un abrigo oscuro y ancho, un sombrero gris y una bufanda roja. Eso era lo único que recordaba, ya que solo los vio un instante. Dice que ahora le resultaría imposible reconocerlo. ¿Y la mujer? Solo la vio por detrás. Tenía la mano sobre el estómago del hombre y parecía estar empujándolo. Mi amigo dice que era pequeña y que llevaba un abrigo y un gorro negro. Tras el asesinato, mi amigo fue a ver la ropa de la víctima. Coincidía exactamente con lo que él había descrito. Pero ya le digo, mi amigo solo vio a la pareja unos segundos mientras caminaba hacia Algate. Una última pregunta. El Club Imperial está compuesto exclusivamente por judíos, ¿no es así? Así es. A disfrazarse. Por su ayuda, señor Solomón. De nada, señor. Debemos hacer todo lo posible por detener a ese demonio. Y no parece que la policía esté cerca de conseguirlo. ¿No van tan desencaminados? Fueron a por el médico y esto a la vez que nosotros. La misma pista que seguíamos. Esto es la sinagoga. Cerrado. Fantástico. Esta es la gran sinagoga de Londres. De 6 a 11. Va, espérate. No habrá nada... No poder entrar al club, seguro, porque no soy judío. Que yo sepa. No hay nada que ver con él. Club de Emprendedores Judíos. Club Imperial. Vamos a ver las otras dos salidas. Y cuando explore un poco esta zona, supongo que cortaré el live stream para no... Vale, este es el pasaje de la iglesia. No, ese es el pasaje de la iglesia. Este es el paisaje del santo, no sé qué. El pasaje conduce a St. James Place. Lo que yo decía. Poco rápido en juzgar, ¿no? Pero vale. No hay nada por aquí. ¡Uh! ¿Eso es el cadáver? Watson, aquí es donde la pobre Edowice perdió la vida. ¡Hola! ¡Eso es el cielo más oscuro! Seguramente por eso lo escogió el asesino. Necesitaremos una lámpara. Enseguida. Voy a ver primero la otra salida, que es esta. Estamos en Middle Street. O no. ¿Cómo está? Y no tendrá para poderla encender. Ataque lámpara. Tengo una lámpara. Cerillas. Que por algún motivo llevaba y no he llevado nunca antes. Voy a entrar abajo, Watson. ¡Uh! Espera, espera, espera. Watson, Watson, Watson. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Los objetos estaban aquí antes del asesinato, lo dudo Pertenecen a la víctima Es una mujer El asesino de K.Edwell le gustaba tras vestirse Es una mujer Pertenecen a la víctima El asesino registró a K.Edwell Ni idea Pero que sí, con una sola cosa no quiero deducir Quiero decir con todo esto Mira el cuerpo Voy a hacer este cuerpo y ya cortaré Bueno, tendré que mirar Primero el dedal Les hace sacarse algo del bolsillo Pero pensaba que las pastillas tendrían algo que ver Por el hecho de que sean pastillas, pero no Sí, pero esto tuvo tiempo Falto en los riñones Tiene que estar cogiendo un miembro de cada víctima para Cuando tenga a todos, yo que sé Está coleccionándolos, como las revistas La cabeza está girada hacia la izquierda Por lo que el asesino debía de estar a la derecha de la víctima Veamos el cuerpo de frente ¡Oh, maravilloso! ¿Qué le ha pasado en las mejillas? ¿Se has estirpado también? Los carrillos fueron rebanados para que pareciesen más finos O porque los coleccionaba como la nariz El asesino le cortó la nariz Con este tuvo tiempo, se lo pasó bien Los párpados le fueron cortados Y el último corte supongo que coincide con el arma homicida Solo hay una herida en el cuello, Patson Izquierda a derecha y ligeramente descendente Eso fue desde atrás Si eres diestro no puedes cortar Si puedes cortar Da igual No vamos a mirar el cordón umbilical este que le han fabricado ¿No? ¿Lo vamos a ignorar? Vale ¿Las ropas? Perdón ¿Nada más? Las orejas Aún las tiene Las cejas Labios Esos cortes ¿Qué más me puede faltar aquí? Generalmente me obligan a salir Pero será que aún falta algo por aquí No hay muestras de agresión sexual O elimino las pruebas Hay un dedal junto a la... Perdón Falta parte de su delantal Cierto No me había dado cuenta Parecía que no sé Que estaba roto A lo mejor que terminaba así Y... Y esto El asesino extrajo los intestinos Para tener acceso a los órganos internos El ojo lo he mirado El ojo lo he mirado El ojo lo he mirado Sin duda El abdomen de la víctima En 20 secciones precisas Sobre todo alrededor de los pulmones Y el hígado Watson Consultemos nuestra cronología de los hechos Debemos fijar las acciones De los dos agentes de política Ah, mira Por eso hay tanto tiempo por aquí El agente Watkins entra en Mitre Square Una y media Una y media A la 1.30 El agente Watkins hace su ronda Y no encuentra ningún cadáver Si el agente Watkins hizo su ronda Como es debido Algo probable Dado que fue el quien encontró posteriormente el cadáver El asesinato no había tenido lugar aún Y no había nadie en Mitre Square Al ser que estuvieran agapados en la hospitalidad Watson Entre en la plaza desde Mitre Street Deténgase y dígame si puede verme con su lámpara Yo le espero aquí Ya sabe dónde vas a estar El experimento va a ser bastante... Hola Te estoy viendo Te sigo viendo La lámpara no la llevo Perdón Ahora llevo la lámpara Tiene que equipármela Buenas noches caballero Buenas noches Tengo que hablar con... Ya te está bien Ahora me mira El asesinato no se había producido Bien Super necesario Podemos concluir que el asesinato Aún no se había producido A la 1.30 de la madrugada El agente Watkins Esto ya está Una pareja Discuta en la entrada del Church Passage 35 Me encanta Y el agente Harvey Llega a Mitre Square 42 A la 1.42 El agente Harvey Llega a Mitre Square No olvidemos Que no llegó a entrar en la plaza De modo que no había forma De ver el cadáver en el suelo Pero podría haber visto Al asesino en la penumbra Vaya a Church Passage Y vuelva hacia aquí Yo permaneceré en el lugar Donde fue hallado el cadáver ¿Cuál era? Ese ¿Este es el Church Passage? Si, si, si El otro es el San no se que polla Si Tengo una lámpara ¿Dónde estaba? Está ahí O sea, yo lo veo Buenas Si me tengo que acercar tanto Que importa Donde venga En la plaza Para verme Algo que Harvey No llegó a hacer Es posible por tanto Que el asesino Siguiera aquí A la 1.42 El agente Harvey Llega a Mitre Square Es posible que el asesino Siguiera en la escena del crimen Ahí en el cuerpo de la víctima Hay 44 A la 1.44 Es descubierto el cadáver Situemos el asesinato De Eddowes En la línea cronológica Pues puede ser En cualquier momento Entre 35 y 44 O 42 Parece ser Que el crimen Tuvo lugar entre La 1.35 Y la 1.42 De la madrugada Es decir En unos escasos 7 minutos Si, Holmes Pero ¿Acaso hemos demostrado Que el asesino Tuvo tiempo Para matar a sus dos víctimas? Echemos un vistazo A nuestra cronología ¿Dos asesinos? Nah Serlo que igual son tal 20 minutos en el día Desde no sé qué Hasta aquí Si Hay tiempo Más lógica No gracias En cuanto resuelva esto de la lógica Cortaré aquí ya Siempre que recuerdo Donde se entraba Reducciones Guau Dedal Hígado Y no sé qué El asesino El asesino hace cosas El asesino Nariz Párpados Carrillos Me gustan más Los párpados También El ligue de los pulmones Decae Edou Edou Creo que Han llegado a decir El nombre de la víctima No me acuerdo Sofrieron pequeños cortes El asesino Estirpó el riñón Y el útero El asesino Le cortó la nariz Los carrillos Fueron rebanados Para que pareciera más fino Los párpados Fueron cortados La conclusión es que Es un Tío Con unos cuantos Problemas mentales Probablemente Odia los riñones Es una posibilidad Posee conocimientos De anatomía Esto ya lo hemos deducido Bastantes veces Carece de conocimientos Posee conocimientos De anatomía O sea Es ridículo Si esto ya Esto es el primer cadáver Llegamos a esta conclusión Pero gracias Por recordárnoslo Hay un dedal Junto a la Supongo que esto va a ser Importante Porque tendremos que deducir Cual es el asesino A lo mejor Supongo No ha habido Muchas deducciones De ese estilo Todavía en el juego Hay un dedal Caedous perdió un dedal Esto es evidente Pero no es lo que quieren decir Tenía un dedal en la mano En el momento de su muerte Forcejeo con su agresor Tenía un dedal en la mano No sé muy bien por qué Pero lo tenía Primera página Pasaron cosas 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 El corte del cuello Desciende ligeramente Desde la derecha Es diestro Die Die Detrás No sé si No sé si No sé si No sé si Intenta matar a la gente Desde atrás Pero el mismo corte Fue en la otra víctima Y fue desde delante Se supone El asesino Un poco más bajo No puede ser Tiene que ser Al más alto Es parecida A la de Stride Sin duda La incisión central Desciende desde el esternón Hasta la zona genital Rasca Para abajo El asesino Decaudo Debe ser diestro Porque ya lo hemos deducido Antes No No puede estar detrás Quiso decapitar A la víctima Rápido y contundente ¿Por qué dicen golpe? Por golpe Se refieren Al hecho De asesinar El golpe Como quien roba un banco No entiendo Por qué dicen golpe El asesino Debe ser diestro Porque esto ya lo hemos deducido Antes Si no es que no lo hubiera puesto Pero bueno Las otras es que son tontería Pero vale La herida Diestro La herida El asesino Es algo más bajo La herida Es parecida A la del Stride Kaedous Murió de la misma forma Que Stride El asesino De Kaedous Es bajo Y zurdo Kaedous Fue estrangulada De la misma forma Fue un cómplice Fue asesinado Por la misma persona Esto ya lo hemos deducido Prácticamente De comer La línea temporal La misma persona Esto lo confirma Ha matado a las dos No tiene cómplices Es solamente uno La decisión Desciende desde el esternón Hasta bla 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 Abrió su víctima En canal Con la presión De un cirujano Abrió en canal Como si fuera un animal Sin saber lo que hacía Pues como un animal Falta Un trozo De Dantan De Kaedous Los objetos Hallados junto a los pies De la víctima Están ordenados ¿Lo están? Si tú lo dices Ahora si no es Muy meticuloso Es frío y calculador Pero lo de que Cayeron hacia el suelo No Vaya Vaya Guardaré en Goulston Street Pero no sé si me voy a acordar De para qué he venido hasta aquí Si hay alguna escena la dejo Y ya corto Ahí estamos De noche un silencio sepulcral Reina en Goulston Street Esto nos permitirá Llevar a cabo varios experimentos Busquemos el portal En el que hallaron la tela Y el misterioso mensaje Escrito con tiza Bien El próximo día Estaré en una calle Bastante ancha Sin muchas cosas Reconocibles Y tengo que buscar Un trozo de tela Y no me voy a acordar De que voy a tener que buscar Un trozo de tela Eso va a ser interesante Pero bueno Vamos a guardar aquí Y La próxima semana más Y la próxima semana Sin duda haré Sherlock Holmes Y probablemente sea El último live stream Se supone Según el chat Aunque no Estoy No sé No hay la sensación De que el juego Se esté acabando Supongo que pasará algo En las próximas escenas Que será como Bueno pues Cuidado que esto se acaba Pero bueno Vámonos Y lo dejamos aquí Por esta semana La próxima semana Más Investigaciones criminales Sobre todo Ver cadáveres dibujados Y deducir cosas Con el cadáver Nada más que dibujado O imaginao Nos estamos imaginando Los cadáveres Y vamos a resolver El caso así Ea ¿Quién soy yo Para juzgarle? Los métodos de Sherlock Porque honestamente Sus deducciones No han sido gran cosa Pero se puede imaginar El cadáver con tanto detalle Que hasta marea a Watson De alguna forma Pues Será bueno en lo suyo Nos vemos La semana que viene Adiós 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 Adiós